Gracias mi buen Jesús, por permitirme respirar el aire de un nuevo día. Hay quienes ya no pudieron hacerlo, y hoy me regalaste esta gran bendición. Gracias por tener a personas tan lindas a mi lado. Gracias por mi familia. Después de ti, Señor, somos más importantes que tengo en la vida. Gracias por la oportunidad que me has dado de empezar una vez más. Cada mañana es una nueva oportunidad de reencontrarnos contigo. ¡Qué privilegio nos regalas, Padre Eterno, al permitirnos despertar con tu santo nombre en nuestros labios! Encomendamos a ti nuestras obras, ponemos ante ti nuestros planes, quita lo que estorba, y muéstranos el camino correcto. En el nombre de Jesús. Amén.